Muy buenos días estudiantes de segundo grado. En la clase del día de hoy de informática vamos a conocer los grupos de fuentes que podemos encontrar en el programa de Word. Para utilizar el grupo de fuentes nosotros debemos ubicarnos primero que todo en la herramienta de inicio. ¿A dónde encontramos la herramienta de inicio? Pues esta herramienta la vamos a encontrar en la barra superior de nuestro programa de Word. En esa barra vamos a encontrar varias herramientas y entre ellas vamos a ubicarnos en la herramienta de inicio. Es la que está encerrada en el círculo de color Fusion. En esta herramienta vamos a encontrar un grupo de comandos y este grupo es conocido como fuente. ¿Por qué fuente? Porque fuente tiene que ver con el texto. En este grupo nosotros podemos modificar, editar y darle un estilo diferente a todo nuestro texto. Este grupo de fuentes nos permite personalizar el texto con opciones mucho más avanzadas en el texto y también nos brinda caracteres para que tengamos exactamente el aspecto que deseamos tener en el texto. Se pueden agregar diversos estilos y colores al texto. Entre los estilos podemos ver el tipo de letra que podemos ingresar y los colores, la cual vamos a conocer el comando que utilizamos para cada uno de ellos. Los primeros comandos que vamos a conocer dentro del grupo de fuentes se llaman negrita. Este comando me permite colocarle o formar mi texto de una forma más gordita. Al final realizaremos una práctica para reconocer los comandos y ver cómo va cambiando el texto a medida que lo vamos modificando. La negrita me va a permitir darle al texto o a la palabra un formato más grueso. Ella la letra se va a colocar de forma más gordita. El comando de cursiva que es la que está aquí con K, está encerrada en el círculo verde. Me va a darle al formato un texto de cursiva, es decir, va a estar de medio lado, como cuando un modelo se coloca para que le tomen una foto. Esta es la posición en la que la cursiva se va a colocar. Y el subrayado, que es la S con una rayita abajo, me va a permitir subrayar la palabra o el texto completo. Estos son los tres primeros comandos dentro del grupo de fuentes. También vamos a trabajar con el grupo de fuentes, que es el tipo de fuente que yo deseo colocarle al texto. Aquí hay más de 50 tipos de letras diferentes, el cual yo puedo utilizar según la necesidad o la solicitud que me esté pidiendo mi maestro. También puedo cambiar el tamaño de la fuente. Aquí donde ven el número 11, este comando me permite cambiar el tamaño de la letra. Si la quiero chiquita, si la quiero mediana o si la quiero súper grande. El otro comando que vamos a trabajar me permite cambiar el texto de mayúscula a mayúscula. Ven aquí, tiene dos A. Hay una A que está en mayúscula y hay una A que está en minúscula. Cuando yo selecciono, le doy clic aquí a la flechita, esa flechita me va a permitir seleccionar si quiero el texto en mayúscula o en minúscula. Y el último ícono que vamos a ver aquí, vamos, nos ayuda, perdón, a cambiar el color del texto. Si yo necesito resaltar una letra o un contenido en específico, yo puedo seleccionar el texto y me voy a este comando que me permite cambiar el color del texto. Ahorita, si me aparece la línea roja abajo de la A, significa que yo lo puedo colocar en rojo. Pero si yo le doy clic a la flechita, me va a salir una gama de colores o una paleta de colores en el cual yo puedo seleccionar el color que más me guste. Estos son los siete comandos que vamos a estar trabajando durante la clase de informática. Estén atentos a el temario con las actividades que se les va a estar enviando. Saludos, mis chicos. Bendiciones.